¿Sabías que Truman pasó 30 años de su vida sin saber que todos sus conocidos eran actores y que vivía en un plató de televisión? Pero había muchos detalles de los que pudo haberse dado cuenta y hoy vamos a hablar de todos ellos. Nada más comenzar la película, Truman dice su frase más mítica. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y es que aparte de ser una broma que tiene con sus vecinos, también es un modo de saludar a todos los espectadores del show. Ya que siendo el programa televisivo más famoso del momento, no es de extrañar que se retransmita alrededor de todo el mundo. Y lo vean desde distintos países en los que sea de día o de noche. Y justo después, un foco cae justo al lado de Truman desde el techo de la gigantesca ciudad set en la que vive. Si leemos la etiqueta, veremos que pone Sirius. Curiosamente, Sirius es la estrella más brillante que se puede ver desde la Tierra. Dando a entender que esta es una de las decenas de estrellas que ve Truman en su falso cielo cada noche. Y hablando del cielo nocturno, ¿os acordáis cuando Truman está pensativo en la playa? En cierto momento hay un tremendo relámpago, ¿pero te has dado cuenta? Si lo vemos a cámara lenta, nos podremos fijar como la luna es brevemente iluminada por el rayo. Pero es que esto no tendría ningún sentido en la vida real. Ya sabéis, por eso de que la luna está a cientos de miles de kilómetros de la Tierra. Otra pista más de que el sol, la luna, las estrellas y todos los fenómenos meteorológicos están a la misma altura. A la altura de la cúpula que cubre toda la ciudad. Todo es súper artificial, de hecho aquí podemos ver cómo se pasa de la noche al día extremadamente rápido. Pero no sería humanamente posible para nadie vivir bajo una cúpula opaca sin recibir ningún rayo de sol durante toda la vida. Sería el equivalente de vivir en un sótano. Acabarías enfermo y probablemente muerto. Y es justo por eso que en esta escena, si nos fijamos en la mesa, podemos ver un bote de vitamina D en una alta concentración. Dando a entender cómo Truman toma estas altas cantidades de vitamina D durante el desayuno. Y es que esta vitamina, el ser humano la produce a partir de los rayos solares a los que él no tiene acceso. Por lo que necesita consumir este suplemento diariamente. Pero hablemos del reality show, el cual lleva varios años de emisión, concretamente desde que Truman nace. Podríamos decir que su nacimiento fue el año cero del show. Curiosamente, en cierto momento, podemos ver que en un periódico aparece escrito volumen 29 y tiene la numeración 10.765. Es decir, si suponemos que ha salido un número cada año de la vida de Truman, dividiéndolo entre los 365 días del año, corresponde a los 29 años de vida que tiene Truman y que tiene el show. Además, podemos ver cómo el periódico indica que Truman piensa que vive en el 1996. Pero el año real en el que se desarrolla la película es el 1999, un año después del año del estreno de la película. Esto se hizo para dar a la película un toque de futuro distópico muy cercano. Como todo show televisivo, este tiene controlado todo, incluso la música. Y es que toda la que conoce Truman es la que la organización del programa le ha dejado conocer. Pero ¿por qué siempre que se sube al coche y pone la radio solo suenan piezas antiguas de música clásica? Pues el motivo es simple, la música clásica es de dominio público y no tiene copyright. Y así el programa puede utilizarla libremente sin tener que pagar derechos de autor. Además, estas piezas no tienen letra, porque si tuviese, esto podría introducir nuevas ideas a Truman. Imagínate si se pone a escuchar la canción New York, New York. Aparte de tener que pagar los derechos de la canción a la discográfica de Frank Sinatra, seguramente el subconsciente de Truman le hiciese querer ir a Nueva York y esto no podía pasar. Es muy curioso ver el trabajo que tienen ciertos extras. Como este basurero que tiene encomendada la misión de hacer que recoge la basura del suelo. Aunque luego, en realidad, vemos cómo no recoge nada, solo hace el movimiento. ¿Y alguna vez te has preguntado cómo se graba el show? Ya que toda la ciudad forma parte del reality, podemos encontrar cientos de cámaras ocultas casi en cada plano. De verdad, si vas deteniendo la película verás decenas de puntos negros. Estos serían las cámaras ocultas que hacen que el espectador no se pierda un detalle de la vida de Truman. Y está todo muy bien pensado, porque como si fuéramos un espectador del show, los planos de la película emulan cómo se verían desde estas cámaras. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo hay una cámara en el cubo de basura y el vecino la mueve intentando sacar el mejor plano, plano que luego veremos nosotros. O, por ejemplo, cuando Truman se revela y empieza a actuar de forma totalmente inesperada, podemos ver cómo el operador de cámara mueve la cámara erráticamente, buscando enfocar a Truman. Pero aunque la ciudad está llena de cámaras, hay una en la que seguro no te has fijado. Y es que en los flashbacks podemos ver cómo el padre de Truman lleva un anillo muy peculiar con un diamante negro. Y muy convenientemente, antes del trágico momento en el que se ahoga, este se lo quita y se lo da al joven Truman, el cual lo lleva puesto como un recuerdo durante toda la vida. Y es que este anillo es la salvación de los encargados de las cámaras del show, porque, como ya habréis adivinado, lleva una cámara incorporada. Esto se confirma en esta escena eliminada de la película en la que Truman mira fijamente el anillo, notando algo fuera de lo común. Pero entonces, ¿cómo es que al final de la película les cuesta tanto trabajo encontrar a Truman? Pues tiene una explicación, ya que cuando se reencuentra con el padre en el tramo final de la película, Truman le devuelve el anillo. Y hablando del padre, cuando se cuelga en el set, dos actores se lo llevan dentro de un bus. Y mientras Truman intenta alcanzarle, vemos por detrás a un perro corriendo. Se entiende que es de la mujer que se lleva al padre de Truman, que en el puesto de periódicos la vemos llevando al perro en brazos. Y claro, cuando ve que aparece el padre, le deja toda prisa para poder llevárselo. Podremos ver escrito en latín en el letrero de atrás, uno para todos y todos para uno. El lema de los mosqueteros, pero que se aplica muy bien a la vida de Truman. Todos para uno habla de cómo toda la ciudad se ha construido para Truman. Y uno para todos se refiere a cómo Truman proporciona entretenimiento a todo el mundo. Mucho más tarde se organiza el reencuentro con el padre, que toda la audiencia celebra. Y si nos fijamos en los espectadores japoneses, veremos que en la pared de detrás tienen escrito en japonés, todos los días Truman. Casi como si de una deidad se tratase. Además, la seguridad del programa lleva en una camiseta en la que está escrito, amale, protégele. De hecho, Truman está tan integrado en la cultura popular, que en el bar una chica lleva una camiseta con fotos de Truman a lo largo de la vida, con un estilo similar al de Andy Warhol. O la madre y las hijas, que tienen varias imágenes de Truman en la pared, la hija tiene una muñeca de Meryl, y el bebé está llorando, pero la madre prefiere no hacerle caso para seguir viendo el show. Es curioso como toda la ciudad está diseñada artificialmente. Y cuando digo toda, es toda. ¿Recordáis cuando Truman está conduciendo y se encuentra con un supuesto fallo en la central nuclear? A lo que Truman intenta huir por el bosque. Pero fíjate como los árboles están extrañamente alineados. Vamos, que el bosque ha sido plantado artificialmente. Curiosamente, podemos ver como los operarios de la central nuclear llevan extrañas pistolas, que nos daremos cuenta que realmente son cámaras que producen estos curiosos planos. O cuando Truman se dirige al centro de la ciudad y se encuentra con los dos gemelos. Detrás suya, aparte de ver una pequeña cámara, podemos ver que el edificio está construido sobre un desagüe, indicando como la mayoría de los edificios son puro decorado y no son funcionales. Atención al detalle, al milímetro. Y hablando de los gemelos, estos están interpretados por Ron y Don Taylor. ¿Que quiénes son estos? Pues dos agentes de policía que trabajaban en la vida real en el set como vigilantes de seguridad. El director de la película, Peter Weir, vio lo simpático que eran con los actores y con el equipo, que los terminó contratando como actores para este pequeño rol. Y también tenemos más cameos. La pareja a la que Truman mira brevemente son nada más ni nada menos que Robert y Daryl Davis. El matrimonio que fundó Seaside, la ciudad artificial en la que se rueda la película, que aquí, en vez de llamarse Seaside, se llama Sea Heaven. Estos permitieron el rodaje a cambio de este pequeño cameo. Y es que para elegir la ciudad en la que rodar, Peter Weir pensó en un primer momento en Nueva York, pero para quitar ese componente de ciencia ficción, eligió esta ciudad idílica. Y de hecho, muchos extras que aparecen son también habitantes de la ciudad en la vida real. Pero aunque se basaron en una ciudad real, también se usó CGI para modificarla. Como vemos en esta foto, que se usó, por ejemplo, para añadir más pisos a los edificios. De hecho, el estilo visual de la ciudad se inspiró en la obra de Norman Rockwell, artista conocido por retratar el sueño americano. ¿Y recordáis cuando Truman va a la tienda en la que trabaja su amigo Marlon? Vemos que este está reponiendo la máquina expendedora, pero cuando Truman se da la vuelta, vuelve a guardar las dos barritas que acaba de colocar. ¿Por qué lo hace? Pues para poder seguir aparentando que trabaja. Y es que como vemos en esta escena en la que Truman descubre accidentalmente la sala de descanso de los extras, a los actores se les da comida gratis, por lo que nadie más que Truman compra comida de la máquina expendedora. E inmediatamente después, los dos amigos salen a contemplar quizá la puesta de sol más falsa de la historia. Pero es que esto es lo que conoce Truman por una puesta de sol, el cual nunca ha visto una real como las que tú y yo conocemos. Posteriormente va a la casa de su madre y comienzan a revisar un viejo álbum de fotos. Aquí vemos una foto encantadora de Truman de niño en la cuna. Encantadora, si no fuera porque las barras de la cuna representan los barrotes de una celda. Y arriba está escrito Mi pequeño payaso. Creo que la metáfora es evidente. Truman está atrapado en esta mentira de vida simplemente para entretener a la audiencia. Aquí no sé si me estoy volviendo loco o esto está hecho a propósito. Pero mientras examinan la foto del monte Rushmore, que por cierto, esta existe para enseñar a Truman que alguna vez llegó a viajar, aunque se nota que realmente es un decorado artificial. Pero la lupa con la que Angela examina la foto tiene la forma de una televisión. Y hablando de fotos, cuando Truman examina la foto de su matrimonio, podemos ver como Meryl está con los dedos cruzados, demostrando que realmente no se está casando muy honestamente. Y más tarde Truman le suelta a Meryl esto. Cruzaré los dedos por ti. Pero es que Truman está atrapado de verdad, ya que cuando se dirige al puente con intención de salir de la ciudad, en el cartel está escrito ¿Estás seguro de que es una buena idea? Y es que los mensajes subliminales para que Truman no intente abandonar la ciudad son algo muy recurrente. Por ejemplo, la radio constantemente habla de los peligros como por ejemplo el de volar. ¿No estarías pensando en coger un avión? No. Oh, mejor. O el trabajo de Truman en el área de seguros. Es decir, su día a día consiste en vender productos que están relacionados con peligros. En los periódicos podemos ver varios titulares que nos hablan de cómo Sea Heaven es la mejor ciudad del mundo o directamente preguntándose ¿Quién necesita Europa? Si los neurólogos suecos se están moviendo a Sea Heaven. O por ejemplo, si nos fijamos en la biblioteca, hay varios atlas del mundo. Por lo que si Truman quiere ver cómo es el mundo exterior, solo tendrá que leerlos. Aunque me apuesto en lo que queráis a que reflejan el resto del mundo como algo muy miserable. E incluso su mujer, que le recuerda las obligaciones que tiene que cumplir Truman. Tenemos que pagar la hipoteca, Truman. ¿Y las letras del coche? ¿Qué quieres? ¿Que demos la espalda a nuestras obligaciones financieras? Dijimos que trataríamos de tener un bebé. Por ejemplo, cuando Truman va por primera vez a la agencia de viajes, vemos que la pared está llena de pósters que invitan más bien poco a viajar. Y justo cuando sale la agente, vemos folletos con diversos destinos turísticos. ¿Pero qué tienen todos en común? En todos estos destinos aparece o el mar o el océano de fondo. Y no es casualidad, ya que como se explica en la peli, Truman tiene auténtico pánico al agua. Ah, y también podemos ver otra cámara encima del estante. Por cierto, cuando Truman llega, la agente de viajes le hace esperar. Puesto que ella nunca ha tenido que presentarse a trabajar, ya que Truman nunca ha viajado. Y el plan con todos estos mensajes subliminales era que nunca quisiese hacerlo. De hecho, cuando la agente aparece, vemos que aún lleva la servilleta al cuello. Indicando que o bien le acaban de maquillar para ese momento en específico, o bien se encontraba comiendo en la sala de descanso de los actores. Yo personalmente me inclinaría por la primera teoría. Aunque viendo la película nos surge la pregunta, ¿los actores deben vivir en la ciudad durante toda la vida? Pues realmente no es así. Este trabajo es como todos. Tiene horarios, y estos horarios coinciden con las necesidades de Truman. Y también tienen vacaciones, pero estas las camuflan con enfermedades. Como podemos ver en esta conversación de Truman con Marlon, refiriéndose a un periodo en el que Marlon de joven seguramente se fue de vacaciones con su familia. ¿Recuerdas aquella vez que nos quedamos toda la noche en el jardín? Cogí una pulmonía. Estuviste sin venir a clase casi un mes. Aunque otra teoría que circula por ahí es que o Marlon de niño murió, o no sabía que Truman era falso y se hizo su amigo de verdad. Y cuando le contaron al joven Marlon la realidad del programa, se traumatizaría. Le reemplazaron por otro Marlon para que hiciese de él de adulto. Algo muy curioso del reality show en el que vive Truman son los constantes anuncios que vemos en pantalla. ¿Cuál es la fuente de ingresos de la televisión? Son los anuncios y aquí esto no cambia. Por ejemplo, este pelador de verduras. Que por cierto, aquí vemos a Truman excavando con esta pequeña pala que luego también veremos cuando hace el agujero para escapar. Me pregunto si en este mismo momento ya estaba considerando el plan de escapar a lo cadena perpetua. Pero el Product Placement no termina aquí. Podemos ver de una forma muy evidente el chocolate que anuncia Meryl. y que es de la misma marca que aparece en el bar que fervientemente sigue el programa. O las dos veces que Truman se encuentra con los gemelos. Que en ambas convenientemente le empujan para que se viese en pantalla el anuncio de detrás. Curiosamente, los coches que conducen Truman y Marlon son Ford totalmente nuevos. Otro tipo de publicidad. Pero me surge la duda. ¿Cómo Ford regalaría un coche a Truman sin que este se diera cuenta de que algo raro pasa? Supongo que mediante un ofertón en el concesionario ganando un sorteo. Además, las dos señoras mayores que están viendo el show, aparte de tener un cojín con la cara de Truman, en la mayoría de las series, casi todo lo que está en el show está en venta al público. Y dejando la publicidad de lado, si detenemos un momento la escena del apartamento de Silvia, el verdadero interés amoroso de Truman, vemos como en la pared tiene varias fotos de actores secundarios del show con los que probablemente ha mantenido contacto para intentar convencerles a que le ayuden a liberar a Truman. Vemos a una vendedora de café, al tipo que su trabajo es correr o al vendedor de periódicos y parece que no ha tenido muy buen resultado. Y además, vemos que no ha podido ponerse en contacto con ningún actor principal. Supongo que porque el estudio les mantiene muy protegidos y aislados para que nadie pueda interferir o hacerles algo poniendo en riesgo el show. Además, podemos apreciar que aparte de varias pancartas en contra de la emisión del show, hay un mapa de la ciudad y varias localizaciones. Por lo que no sería una locura pensar que Silvia forma parte de un grupo de activistas que se dedican a boicotear el show, haciendo cosas como cambiar la frecuencia de la radio, tirar un foco o alterar el sistema de la lluvia para abrir los ojos a Truman. Y un detalle de detrás de las cámaras. En el momento en el que Truman comienza a sospechar mientras actúa muy raro, en el espejo de su baño dibuja un casco de astronauta. Pues esto fue totalmente improvisado. De hecho, se hicieron más tomas en las que en vez de un casco dibujó, por ejemplo, un vestido de mujer y pelo largo y rizado. Cuando comienza con este comportamiento podemos ver como Paul Giamatti comienza a buscar ofertas de trabajo en la sección del periódico, ya que no ve mucho futuro al show en caso de que Truman descubra la verdad. Y llega el momento del intento de escape. Si nos fijamos, el nombre del barco que usa se llama Santa María. Y así se llamaba una de las carabelas de Cristóbal Colón. Truman quiere descubrir la auténtica realidad, así como Colón descubrió a Europa número 139, que no sería una locura que hiciera referencia a Salmos 139 de la Biblia, capítulo que contiene varios versículos que hablan sobre una figura omnipotente y la incapacidad del ser humano para alcanzar este conocimiento absoluto. Una clara referencia a la relación que tiene Truman con el director del programa, que curiosamente se llama Christoph, haciendo referencia a Cristo. Y es muy curioso que durante el rodaje Jim Carrey y Ed Harris nunca se llegaron a conocer y hay detalles hasta en el nombre del protagonista. Se llama Truman Burbank. Truman sería la combinación de la palabra true, que significa en inglés verdadero, y man, que significa hombre. Y es que es el único hombre genuinamente auténtico rodeado de actores. Y su apellido Burbank haría referencia a la ciudad de Burbank, que se encuentra en el condado de Los Ángeles y es donde estaría situada la cúpula gigante. Pero es que todos los nombres de los personajes del show son una referencia a auténticas celebridades en la vida real. Su amigo Marlon como referencia a Marlon Brando, su mujer Meryl como referencia a Meryl Streep, o la que se suponía que iba a ser su nuevo interés amoroso llamada Vivian, por la actriz Vivian Lig. El padre de Truman llamado Kirk, referencia a Kirk Douglas, su madre Angela como referencia a Angela Lansbury, o el nombre que tiene en el show Sylvie, Lauren Garland. Lauren hace referencia a Lauren Bacall y Garland a Judy Garland. Y es que esto también sucede con diversas localizaciones del set como la James Stewart Street, obvia referencia a James Stewart, la Lancaster Square como referencia a Bart Lancaster, el Wells Park, como referencia a Orson Welles y muchos otros más. ¿Y sabías que el show de Truman podría haber sido mucho más oscura? Hablemos de esta escena eliminada muy muy turbia en la que el director del show, Kristoff, después de que Meryl no renovase su contrato, quizá porque Truman la agredió ya que la vemos llevar un collarín, es sustituida por Vivian y Kristoff explicaba al cast que la actriz iba a tener un bebé con Truman. Piénsalo bien, estamos hablando de pagar a una actriz para que tuviera sexo y gestar un hijo en directo, que posteriormente iba a usarse como entretenimiento tal y como ocurrió con Truman. Y además se planteaba usarle como su sucesor cuando Truman muriese. A lo que todos se lo toman con condescendencia e incluso bromean, todos, excepto Marlon. Que parece que se preocupa por él verdaderamente. De hecho, él en el guión original veía escapar a Truman pero miraba para otro lado. Y es que la peli originalmente iba a ser muy distinta. Como comenté antes, se desarrollaría en una Nueva York empapada por la lluvia que había sido construida en un escenario de Hollywood. Truman sería un alcohólico y su mujer estaría embarazada de su hijo, que sería su sucesor en el show. Este show no sería tan idílico, incluiría diversos crímenes como una supuesta violación en el metro, a lo que Truman en vez de ayudar decidiría salir de la estación y el elenco se cuestionaría porque no ayudó y el final también sería muy distinto. En vez de terminar con un fundido a negro cuando Truman sale por la puerta, Truman cogería como rehen a un guía turístico y llegaría a plantarle cara a Christoph y a todos los actores que interpretaron a su familia y amigos y terminaría estrangulando a Christoph y descargando toda la rabia que sentía por esta revelación y posteriormente volviendo con una Sylvie que estaría representada de una forma mucho más oscura. Y es que en un principio se consideraron a varios directores como Brian De Palma, Tim Burton, Sam Raimi, Terry Gilliam, David Cronenberg, Barry Sonnenfeld y Steven Spielberg. Pero finalmente se quedaron con Peter Weir el cual suavizó el guión y eligió a Jim Carrey como protagonista, actor que en ese momento buscaba no solo ser considerado un actor de comedia, consiguiendo el papel por encima de Gary Oldman de Robin Williams. De hecho se llegó a reducir el salario de 20 millones a 12 para poder actuar en el film. Curiosamente gran parte de la inspiración para el personaje fue Michael Jackson cuya vida personal fue convertida en un show para el mundo. Aquí Truman fue un niño que el show adoptó de un embarazo no deseado. Compitiendo con otros cinco embarazos no deseados, el parto de Truman fue el que coincidió justamente con la fecha de arranque del programa. Y aunque Christoph alega que si Truman quisiera escapar lo haría, pero que no quiere. Realmente es un esclavo que produce decenas de millones de dólares mientras él no se lleva nada. Y de hecho al final de la película veríamos el monstruo que realmente Christoph es. Usando todos los recursos posibles como el control meteorológico para incluso matar a Truman antes de dejarle escapar. Aunque finalmente no le queda otra y llega uno de los momentos más icónicos del cine. Truman atravesando el falso cielo con su barco y subiendo las escaleras al cielo. escuchándole con una voz como si fuera el mismísimo Dios. Soy el creador. A lo que Truman antes de abandonar su papel recita su frase más icónica. Por si no nos vemos luego buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un final perfecto. Nadie duda que esta película ha sido un antes y un después tanto en el cine como en la sociedad y se estudia en varias universidades para la asignatura de ética de los medios por su fuerte carga psicológica y moral. Pero el impacto va mucho más allá. De hecho poco después de ser estrenada psicólogos del Reino Unido y de los Estados Unidos comenzaron a recibir gente con lo que llamaron el síndrome de Truman. Estos pacientes creían que eran las estrellas de un show de la televisión y que todas las personas con las que interaccionaban eran actores. Esto seguro que lo hemos pensado todos al ver esta peli o ver Matrix. Y esto es cine, amigos, es entretenimiento pero a veces también vamos más allá planteándonos situaciones que serían extremas por aquel entonces pero que realmente estaban adelantadas a su tiempo ya que predijo diversas cosas que hoy están al orden del día como el auge de los reality shows o como nosotros enseñamos toda nuestra vida personal en las redes sociales e incluso sin enseñarlas. Ya existen medios para conocernos mejor según lo que buscamos en internet o según lo que decimos. La Truman Show es algo que existe en un nivel micro pero ahora todos tienen un canal de suscríbete y todos tienen su propio truman show mundo.